Bienvenidos a los bloopers de la comunidad en Halo Infinite. ¡Tenemos que neutralizar ese lanzacohetes M-41! ¡El enemigo está herido! ¡El enemigo está herido! ¡El enemigo está herido! ¡El enemigo está herido! ¡Vamos! 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 ¡Camuflaje activo! Lo importante no es ganar, sino compartir tus bloopers con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!